Siendo la menor de seis hermanos bajo el cuidado de su madre soltera, la infancia de Melody Hobson estuvo llena de carencias, pues a pesar de que su madre trabajaba como agente de bienes raíces, sus ganancias nunca parecían ser suficientes al final del mes. Con el objetivo de dejar atrás la ansiedad que le provocaba la carencia de dinero, Hobson desarrolló interés por las finanzas, así como una intensa ética de trabajo que la llevaron a obtener una beca en Princeton para estudiar matemáticas. Al poco tiempo, y con tan solo 17 años, Hobson fue reclutada debido a su excelencia académica como pasante en Ariel Investments, una empresa de inversión que actualmente administra más de 13 mil millones de dólares en activos. En menos de 10 años, desde su contratación dentro de la prestigiosa firma, Hobson obtuvo la presidencia tras haber desempeñado los cargos de vicepresidenta senior y directora de marketing. Hoy, Melody Hobson es miembro del consejo de muchas organizaciones, incluidas JP Morgan y el Instituto Saunders. También es directora de Starbucks Corporation, así como presidenta del consejo de administración de DreamWorks Animation. A pesar de ser una exitosa mujer de negocios, ella reconoce que el miedo de la escasez económica a veces le regresa, pero que éste puede ser dominado manteniéndose educado e informado. Desarrollar habilidades para manejar apropiadamente el dinero, saber invertir, así como planificar ahorros y gastos, es clave para todas las personas que desean cumplir sus metas, sueños y propósitos. Por esta razón, el Tecnológico de Monterrey ha creado el seminario Dirección de Finanzas Personales, un programa de 40 horas de estudio. Obtendrán las herramientas necesarias para realizar un diagnóstico financiero emocional, establecer objetivos para alcanzar la prosperidad, realizar un presupuesto personal y familiar, así como realizar matemáticas financieras. Además, se profundizará en el manejo adecuado del crédito y las deudas, en la protección del patrimonio a través de seguros, en el proceso de preparación financiera para el retiro y la jubilación, al igual que en la inversión financiera como recompensa del ahorro. Te invitamos a desarrollar un plan de acción para alcanzar la prosperidad y proteger tu patrimonio en el Tecnológico de Monterrey.